...contigo ...y cuantos años estaré sin ti ...y que sabes que me lloré ahora mismo ...y si, quizás ya sigo por ti ...ya sigo por ti ...por eso es que nunca me voy a rendir Yo sé que es lo que era un G Que todo te lo debo a ti Y ahora que comes mi mesa No le falta ni para compartir Decisionarte a ti sería hacerlo a mí A toda la familia la voy a hacer feliz Si tú no estás en esta vida ya sé que es un dream La última vez que soñé contigo es aquel drip Que sí que quizás me quiero morir Pero siento que estás conmigo y por eso sigo aquí Siempre te canto a ti Recuérdame más No soy de ninguna puta, vengo es parte de ti ...y cuantos años he estado con tu...